Y nosotros, y esto se sabe, estábamos en un momento complejo, estábamos separados nosotros. Porque había una farándula muy dura también en esa época que hizo mucho daño, con mi salida del Buenos Días y todo eso. El episodio del Caupolicán, por ejemplo, que fue bastante dramático. Por ejemplo, fue muy dramático, todo eso fue muy dramático. El episodio del Caupolicán es cuando fuiste a recibir el copihue de oro y él lo recibe también y a él lo pifean. Claro. A partir de esto que se vivía un poco de que había sido alguien que no te había dado el apoyo, que no te apoyó, no sabemos si privadamente, pero por lo menos que públicamente, te hablo como telespectadora, uno entendía que era alguien que no te había dado un apoyo y se esperaba. Yo no voy a entrar en detalles acá. No, claro, te hablo yo desde lo que uno veía en ese instante. Claro, pero finalmente lo que yo quiero llegar es el momento de cuando nos volvemos a encontrar con Felipe. ¿Tuvieron la oportunidad de...? Sí, algunas semanas antes del accidente. ¿Y por qué se encontraron? ¿Cómo fue eso? Fue en una situación muy circunstancial, en un gimnasio, donde no había nadie. Yo venía subiendo una escalera, él venía por un pasillo y teníamos que encontrarnos así boca a jarro. Y fue fuerte porque yo hacía rato que no lo veía. Y nos mirábamos a los ojos. ¿Cómo estás chica? Me dice. Bien. ¿Y cómo estás tú? Porque era alto. Bien, me dijo. Bien, me dijo. ¿Cómo está tu casa? Porque se le había quemado la casa también. ¿Verdad? La volví a construir, me dijo, y está muy linda. ¿Cómo está tu mamá? Muy bien, Leigh. ¿Tu hermana? Muy bien. ¿Qué bonito tu pañuelo? Me dice. Y miro, y yo andaba con un pañuelo que él me había regalado. ¡Oh, qué jeje! Y le digo, ¿este pañuelo me lo regalaste tú? Sí, me dijo, sí sé. Y ahí fue potente ese momento. Y yo dije, cuando nos dimos un beso, nos despedimos, que estés súper bien tú también. Y nos dimos la espalda y nos va... Una escena así... De película, pero sí. Sí, yo dije, este es un nuevo principio con él. Este es el reencuentro. Después de esto, podría haber un nuevo acabado. Hubo un encuentro. Esa fue como, al menos la sensación que yo tuve. Como que cuando la gente con la que no tiene conexión, el vínculo está ahí, el hilo rojo. El hilo rojo que no se corta nunca, hasta que, claro, dos semanas después, tres semanas después, se corta por lo menos en este plano terrenal. Hubiese podido ser entonces esa amistad que continuara. Yo creo que sí. Sin duda que sí. ¿Sentiste en esa conversación que sí podría haberme acercado nuevamente? En esos pocos minutos, yo me encontré con su mirada. Esa mirada... De antes. O sea, cuando me dice lo del pañuelo. Con el amigo reciente. La complicidad. Ahí, claro. Y me acuerdo cuando me regaló ese pañuelo, o sea, como... Oye, que es sabia la vida porque... Es sabia la vida. De repente podrías no haberte encontrado y esto hubiera tenido otra historia. Entonces, por algo siempre las cosas fluyen y pasan y me imagino que después te quedaste con esa sensación rica de haber podido haberte encontrado y haber cerrado como este ciclo de otra manera. Es como que uno parte con una sonrisa un poco hacia adentro, ¿no? Sí. Y el recuerdo y la nostalgia y la pena porque a mí me dolió mucho todo lo que sucedió. ¿Cómo no? No, claro. No, no fue fácil. La televisión es muy dura. Chiquilla. Katy. Tiene de luces que yo amo y de sombras. Sí, muchas sombras. Como las historias personales.